Por este público fiel, que siempre está donde estoy, donde estoy. Nuevamente la gran BD de Cuba, Rosita Fornés, actuó para su público en la ciudad de Miami. Muy muchas gracias, estoy. Recientemente varios artistas se unieron en el centro nocturno The Place para compartir el escenario con la gran figura. Actuaron la cantante Mirta Medina, la pianista Ana María Pereira y el cantante Marcelino Valdés. Además de los actores Ernesto Molina. Nadie sabe si es Ángel que aquí canta y celebra con largo su visita. Y Fidel Pérez Michel, entre otros. Todo fue un gran agasajo a Rosita Fornés, quien sin duda goza de plena salud física y artística. Y a mi verde, Rosita, a mi verde, tuyo. Muchas gracias, muchas gracias.